La va a regalar. Amigo, ¿de dónde es esa yuca? Esta yuca es de La Soledad, la vereda La Soledad. Y hoy vine a venderlas, pero no puedo venderlas. No puedo venderlas porque hay mucha abundancia de yuca. Hay mucha abundancia de yuca y no le pueden comprar al campesino. Entonces, los doqueros de aquí tienen que traerlas de Medellín para poder dañar el negocio de nosotros. Las grandes legumbrerías de Anori se las están comprando a Medellín porque ahí las dejan muy baratas. Entonces, la de nosotros ya no vale. Esta ya no vale para nosotros. Entonces, aquí las traigo, déjalas podrir y que las lleven todos para la casa. La que quiere, ven para la casa. Y que hagan más buenos al coche y buenos usados. Lleven los que quieran, vea, lleven. Lleven, 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 lleven. Lleven, lleven, lleven. No, esto no vale para el cliente. Lleven la yuca, llévala, 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 llévala. Llévala, llévala. Llevan a él.